Buenas amigos, buenas, feliz navidad, próspero año nuevo, ya pienso, este va a ser mi último video del año 2021, aquí andamos de pesca, me acompaña mi esposa, hola, y también la tremenda Chanel, aquí anda, Chanel, saluda, eso, salude, ya, este, pues sí, aquí andamos, este, ya tiene días que no venía, tiene días que no venía yo acá a pescar, no sé cómo me vaya a ir, cómo está el asunto, regularmente, pues cuando vengo seguido, pues sé cómo está el asunto y dónde andan los pescados y todo, pero ya tiene, no sé, a lo mejor algunas tres semanas que no vengo para acá, a la laguna, ya ven, en los últimos videos que he subido, pues está muy buena la pesca ahí en las pajareras, pero ahorita, regularmente para estas fechas, eso ya se terminó, y se empiezan a mover los pescados para aguas más profundas, empiezan a ir al río, y pues regularmente es a donde voy, a buscarlos cuando está así ya más avanzada la temporada, cuando está ya más frío, pero pues hasta ahorita no ha hecho mucho frío en realidad, y por eso decidí venir acá a la laguna una última vez a buscarlos, no sé si vaya a ver pajareras o no, pienso que ya es muy tarde ahorita en la temporada para que haiga pajareras, pero aquí andamos buscándole, si no hay nada aquí, pues ya la siguiente vuelta, la siguiente salida de pesca, pues ya me voy al río, pero quise intentar una última vez aquí en la laguna, y pues a ver cómo nos va, porque ahorita pues ya son fechas de lo que le digo yo de la transición, cuando el pescado ya se empieza a mover más, a buscar el agua más profunda para protegerse del frío, es que apúntenle a los que en verdad estén interesados en la pesca, ese es un dato muy importante, apúntenle, apúntenle, que eso es muy importante en estas fechas, el pescado empieza a buscar ya donde esconderse del frío, se va a buscar aguas más profundas, y pues regularmente va a ser el canal de navegación, o en los ríos también, aquí hay ríos, hay como tres ríos a donde puedo ir yo, regularmente voy aquí al San Bernardo, uno que se llama el San Bernardo, es donde me gusta ir más, a los otros no he ido mucho, pero regularmente voy ahí, cuando en tiempo de frío, cuando ya se pone frío, ahorita no se ha puesto muy frío, es que vamos a seguirle pegando la laguna, y si ya no andan aquí, a la siguiente salida nos vamos al río, que allí deben de andar, bueno, vamos a darle, a ver cómo nos va. Un saludo ahí al amigo Ricardo Cantero, y a su carnalito Leo Cantero también, saludos amigos, ya saben aquí andamos en la pesca, cierro, vamos a darle. Pues ya anduvimos ahí un rato recorriendo la laguna, no se ha mirado nada de pájaros hasta ahorita, al parecer ya terminó la temporada, pero no sé, ahorita que se levante bien la neblina, el sereno, vamos a ir a buscar otra vez, a correr otro rato, a ver si los encontramos, por lo pronto vamos a andar aquí por la orilla de la laguna, donde está el agua bajita, algunos dos, tres pies, y voy a empezar a tirar este superficial, regularmente no uso mucho estos yo, pero, le voy a calar con este, y pues, a ver qué onda, a ver si se cancha algo hay, vamos a darle, vamos a darle. Para fijar, ya me viene, ya me viene, vamos a ir tanto, así pase, como quiera. Luego, luego. Mira. Primero señores, primero del día, con superficial. Se tiene mucho que no pescarlo así. Este es el señuelo con el que salió, un rapalita, superficial. Ya, mírenlo. Modelo. Vamos a ver qué modelo es. Ahí está toda la información, señores. Si quieren saber qué modelo es. Ahí está. Es el, un rapalita, superficial. Salió el primero. Es el primero. Es el primero. Es el cojiente, entretenerlo. Sí. Te voy a enseñar acá la cámara. Ahí está, miren. Una trucha pinta. Muy bonita. Están escasas ahorita, está muy despacio la cosa. Eso ya salió. 17 pulgadas. 17 pulgadas, señores. Vamos a seguirle dando. Ya salió la primera. Bueno, señores. Ya nos cambiamos de lugar. Ya vamos a cambiar de técnica también. Allá ya no quiso. Ya no salió nada. Anduvimos con una vara ahí tirándole. Y ya no salió nada. Ahora le vamos a cambiar la técnica de pesca. Vamos a poner el flotador. Un líder. Este lo tengo como, no sé, como de cuatro pies. Y acá un camaroncito de plástico. Vamos a ver si agarramos algo así con este camaroncito de plástico. Regularmente me funciona muy bien. El líder, se mira algo grueso, pero pues es el único que traigo. Vamos a tirarle con él. El agua está muy bonita. Está muy clarita, muy limpia. A ver, vamos a ver. Bueno, amigos. Hasta aquí. Ahí la vamos a dejar. Ya nos desengañamos que ya no hay pajarera. Se terminó la temporada. La temporada. Ya nos desengañamos que ya no hay pájaros. Ya se terminó la temporada. Tuvo el día muy difícil. No se dejaron el día de hoy. Ya le tratamos diferentes técnicas. Diferentes estructuras aquí. También diferentes profundidades. Ya le calé de todo lo que se me ocurrió. Y pues no, no se pudo. Es que pues mejor le vamos a llegar porque hay que ir allá a la casa. Tenemos más compromisos. Hay que llegarle. Y pues ni modo. Se hizo lo que se pudo. Ya para la otra como quiera ya sé que es mejor que me vaya al río. Donde hay más profundidad de agua. Y allá sí debo de pescar. Porque aquí ya se acabó la acción, señores. Se acabó la acción. Bueno, saludito a toda la racita ahí que mira mis videos. Que pasen un feliz año. Un próspero año nuevo. Y pues ahí estamos. Ahí estamos, señores. Saludos. ¿Qué andamos otra vez, señores? Es que hay mucha gente, muchas lanchas. No me lo esperaba. No esperaba que hubiera tanta gente ahorita. El día de hoy pescando. El día 31 de diciembre 2021. Se está terminando el año, señores. Ya nomás faltan unas cuantas horas. Se termina el año. Bueno, vamos aquí al río. A ver si podemos encontrar algo. Vamos a darle. Aquí en el río, señores. Pues lo que hacemos es ir tirándole por toda la orillita. Especialmente en lugares donde hay moconchas, sostiones. Donde hay estructura. Más que pues también se nos atoran luego ahí los añuelos. Pero ahí vamos, ahí vamos. Aquí andamos tirándole, señores. No quieren, no quieren. Me andan haciendo batallar. Ayer y ahora. Me andan haciendo batallar. Bueno, de una vez aprovecho para mandarle saludos ahí a Marco Rangel. Ahí de Matamoros. Saludos, amigo. Le mandamos un saludo. Echan las buenas vibras aquí para poder agarrar algo, hombre. No se quieren dejar el día de hoy. Aquí le vamos a seguir cerqueando otro ratito. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ahora sí lo ganché. Venga, venga. Es todo, es todo. Muchas gracias, Marcos. Por las buenas vibras que me mandaste. Mira. Ya agarré ahora sí. ¿Y el gatito? No, una trucha, una trucha. Venga, venga. No se vaya a ir. No se vaya a ir. Ahí es todo. Ahí está, ya salió. Gracias, Marcos. ¿Dónde está? ¿Dónde está, Chani? Se nos peló, se nos peló. Ahí va, ahí va. ¿Déjame lo voy a caer? Una truchita. Se me hace que la voy a caer ir. Le ando batallando un poquillo porque el viento está fuerte. Me desacomoda mucho, mucho la lancha. Bueno, amigos, pues ya le fuimos a intentar otra vez. Y pues otra vez nos fue mal, hombre. Ya ven que no siempre nos va bien. No siempre nos va bien en la pesca. O sea, hay días que sí y hay días que no. Ya ven, ayer anduvimos unas tres horas en la laguna. Y pues nada más una trucha. Y ahora también igual. Tres horas acá en el río. Una trucha nada más. Ni modo, así es esto. No siempre pescamos en cantidades. Y bueno, pues este... Fue mi último video del año 2021. Cuando va a salir hasta el 2022, ¿verdad? Porque pues ya ahora es el último día del año. Y hay que editar el video. Y hay que hacer todo eso, hombre. Hay que procesarlo y todo. Bueno, pues espero que el año 2021... Pues se les hayan cumplido todas sus metas. No sé qué metas tendrían, ¿verdad? Pero ojalá y que sí se les haya hecho, se les haya materializado todas sus metas. Y pues al igual el 2022... Ojalá y que todos sus propósitos, todas sus metas, pues se les cumplan. Y pues ahí andamos. Saluditos, saluditos y feliz 2022 para todos. Y muchas gracias ahí por apoyarme. Saludos, saludos. ¿No quieres decir nada, chiquita? No. Anda aguitada porque no pescamos. Anda aguitada porque no pescamos. No, no, no. Si va a decir algo. Si va a decir algo, dice. Voy a retar a mi marido a que si llega a los 3,000... Me lleve a pescar a otro lugar. Ya no quiero Sargento, ya no quiero Matamoros. ¿Cómo qué lugar o qué? Quiero Puerto Escondido. ¿Puerto Escondido? Puerto Escondido. Ok. A los 3,000 seguidores. ¿Está bueno? Falta un poquito. ¿Está bueno? ¿Cómo se dice? Acepto el reto. Acepto el reto. Vamos, vamos a darle a los 3,000... Y nos vamos a Puerto Escondido, señores. El reto del 2022. Bueno, saluditos, señores. Ahí estamos. Saludos, saludos. Y muchas gracias por su apoyo.